Vamos a ver si mis mujeres andan ya listas por aquí para el chismecito. Bienvenidas hoy domingo, mis amores. ¿Qué tal están? ¿Cómo están? Cuéntenme si se me ve, se me oye, se me escucha. Vamos a ver. Vamos a ver quiénes andan por aquí. Ya veo que hay 12 likes. Es muy importante. Hola, chicas. ¿Qué tal están? Cuéntenme cómo están. Cuéntenme si se me ve y se me escucha. Por favor, díganmelo por ahí en los comentarios. Díganme cómo me escuchan ahora. Díganmelo, díganmelo. Se escucha mejor. Ya no se escucha eco de la habitación. Cuéntenlo todo por ahí. Bienvenidas al en vivo de hoy, mis amores. Déjenme ver aquí en el celular. Sí, todo está en orden. Buenos días, María Barron. Buenos días, Mariló. Buenos días, cariño. Bienvenida. Feliz domingo. Dominguito, por aquí está Raida, mi preciosa. Dice Raida. Se te ve y se escucha. Dice Verónica perfectamente. Cuéntenme cómo se escucha la calidad del en vivo hoy. No hay eco, Mariló. Ay, bendita sea Dios. Sí, chicas, porque pues me estuve comprando ya por fin los micrófonos que ya hace rato los quería. Pero bueno, ustedes saben que hay que recoger. La nube tiene que recoger agüita. Y pues pueden ver que me compré el juego de los micrófonos por acá de la misma marca, de mi cámara, de la DGI. Y para, porque ustedes saben que la Mariló se va de vacaciones, mi amor, ahora en abril, finales de abril. Va para Bulgaria, entonces necesita hacer blogs de allá para, y desde allá transmitir para el chisme. ¿Ustedes creen que yo voy a ir solo a pasear? No, mi amor, desde allá también les voy a transmitir el chisme. Dice María, gracias mi Raida, el placer es mío compartir con ustedes. Dice Verónica, no hay eco, Mariló, querida. Dice Brenda, U.S. Ay, mi Mariló, se te escucha mucho mejor. Ja, 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 hoy las Hades sufrirán más. Niñas, no, las Hades, con esta noticia, mi amor, que me compré los micrófonos a decir, ahora sí tienes que decir que tú vives, comes y te compraste gracias a Nana, y gracias a la Fernanda en Pakistán, y gracias a la Grisamina, a todas las que mencionamos por acá. Y bueno, estas mujeres andan, Dios mío. Dice, qué lindo, te felicito, dice Verónica. Gracias mi corazón, no, ya tenía yo el chanchito ahí, las moneditas echándolas, echándolas, porque sí, pues ustedes saben de que ya, pues invertir en esto es un platita, platita. Feliz domingo, Verónica. Saludos, chicas, saludos a todas. Gracias por estar acá. Sé que muchas andan ahí ya de vacaciones, creo que todavía tienen vacaciones. Yo tengo vacaciones hasta mañana, bueno, mañana tengo libre también, así es que estoy aprovechando para grabarles otras reacciones a otros canales también, que les voy a empezar a dar seguimiento. Y bueno, y compartir con ustedes, porque las bobitas parece que no han entendido, ni las hijas de la mazorca, ni las bobitas han entendido, chicas, que yo tengo canal de crítica, opinión y reacción a lo que hacen otros canales, ¿entienden? Pero bueno, ese video, mis queridas mujeres, el video donde yo hice réplica a un chismecito, rumor o chisme, llámese lo como se llame. Yo sé que, pues, asegurar que no lo hacemos, nosotros tenemos que poner las palabras claves que nosotros decimos supuestamente y alegadamente, cuando la información no es de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, ustedes saben de que la que dice, yo me doy vacaciones hasta el 12 de abril, dice Brenda, ah, Brenda, yo el 29, a partir del 29 de abril, a fin de mes. Y entonces, ustedes saben, mis amores, de que yo estuve subiendo ese videíto donde supuestamente y alegadamente, pues, Nana ha compartido, ustedes saben que la Nana no le cabe nada en su boca, y ella ha tenido sus ex amigas, que sus ex amigas, pues, sabrán muchísimo sobre su actuar, y también, pues, ella ha dejado mucho que desear, porque ha vendido todo, todo, todo. Candy Gómez, hola, mi corazón, ella ha vendido la intimidad de toda su familia. Yo no sé si es que el rumor ese del negocio de su papá, que ahorita estuve un ratico con Albiti y Tina por ahí, considero y le doy la razón a Tina que a veces nosotros como creadoras de contenido, perdón, de contenido, no traje agua, tengo que mandar a traer. De contenido tenemos que tener mucho cuidado a veces porque de transmitir algunas cosas, pero bueno, yo hago reacciones, yo asumo las consecuencias de mis actos porque, pues, pasan las mujeres diciéndome todas las maldiciones habidas y por haber, pero bueno, ya la capacidad intelectual de esas personas, pues, deja mucho, mucho que desear. Ya ella no las puedo ayudar si ella no entiende qué es contenido, qué es crítica, qué es opinión y qué es reacción para este tipo de mujeres. Ustedes saben, chicas, que hace mucho tiempo, desde que Wita estuvo realizando la investigación sobre las mentiras de Nana, etcétera, cuando ella volvió a México, que fue la vez antepasada, donde ella, chicas, preguntó públicamente por la dirección, los datos personales de Wita, porque supuestamente le iba a mandar un regalito. Y con todo esto que sus ex amigas, etcétera, no vamos a mencionarlas más, con sus ex amigas, ella no se sabe si ese rumor de que ella vendió sobre la procedencia de si trabaja o no trabaja el señor, si tiene o no tiene el señor René, ella lo debe haber vendido porque a ella no se le queda nada por dentro. Ustedes saben todo lo que se ha escuchado de Nana, lo que ella ha dicho, y públicamente sus videos están ahí para que el que diga, no, no es cierto, sí, sí es cierto. Nana ha vendido la intimidad de su familia, no tenemos culpa las otras personas ni las otras mujeres de los otros canales que hacen crítica, opinión o desenmascaran a estas youtubers famosas y espumosas, no tenemos nosotros la culpa de lo que haya salido o podido salir de la boca de Nana. Froe, Osta, Maribella, Denise Navarro, también para ti, mi corazón, gracias por las felicitaciones. Mili, feliz domingo para todas, hola Maeve, ¿cómo estás mi vida? Buenas tardes. Entonces, chicas, yo no sé si ustedes se acuerdan de ese video donde ella como que amenazó a Witte en aquel entonces, que fue que Witte pues estuvo organizándose, gracias a Dios a Witte no le pasó nada. Entonces, esos rumores, sean ciertos o sean solo rumores, ella los ha vendido y se los vendió a esa amiga a la que ella también le ha tirado y por eso ustedes saben de que la gente dice, pero no, pero es que lo que se dice en amistad no se puede sacar. En eso estoy de acuerdo con algunas personas que me lo dejaron saber en los comentarios que me dijeron, no, Mariló, pero esta criadora de contenido, si sabe muchas cosas de Nana muy peligrosas para su misma personalidad, para su misma familia, pues debería callárselo porque en realidad uno pues debe ser peligroso para la familia, para ella, pero ella se pone al peligro y yo no soy responsable, ni mis otras compañeras, ni todos los canales de crítica y controversia y que se desarrollan las controversias con pruebas, con de base, no tenemos culpa de lo que ella ha vendido. Yo no sería capaz del, yo tengo amigas aquí en la plataforma que platicamos en lo interno y sé muchas cosas de muchas personas que han tenido la confianza de platicármelo, de contármelo, de confiar en mí y créanme que aunque yo me peleé con fulana y me he peleado con sultanas aquí en internet, hice muchas cositas de que pueden malinterpretar el público, no sería capaz tampoco de salir a decirlas yo. Así es que aquí se repite, supuestamente y alegadamente, dice esta fulana que Nana le vendió ese rumor. ¿Para qué? Seguramente para meterle miedo o para que, como no confiaba, porque Nana lo dijo de que ella no confiaba en esa mujer y que se lo decía a Alvis Khan, acuérdense de ese live, de que seguramente se lo vendió como para meterle miedo, por si acaso algún día ella se atrevía a contar sus cosas, sus intimidades, sus problemas y etcétera. Y también la exposición, pues que salió el circo, que salió a hacer su papá con ella en La Llamada y todo eso, chicas, acuérdense de eso. Dice, dice, uf, sí, sí, ese video, dice Denise Navarro. Me imagino que te refieres al video del que estoy hablando, que todas ustedes se deben recordar las seguidoras de WITAS, donde ella en público diciendo que le quería mandar un regalito a WITAS, por eso entonces ahora me pregunto, con ese rumor de su familia, de su papá, que ella vendió a esa ex amiga, entonces yo me digo, espérate, ¿qué tipo de regalito le iba a mandar a WITAS en ese entonces? Entonces son conectores que para las personas tienden a razonar a favor o en contra, por eso le digo, ¿qué regalito era? Porque demanda no era, porque también en ese mismo canal de su ex amiga escuchamos un audio de ella, ella, su voz, diciéndole que ella no iba a demandar a WITAS, que no tenía tiempo para eso, ni tenía absolutamente nada. Ni ganas, ni dinero, ni tiempo. Cosa que a ella, a su comunidad, se lo vendió de que sí, ya iba directo para WITAS demandarla, etcétera, etcétera. Entonces son términos y decisiones que tomó esta mujer de compartir su vida íntima con estas ex amigas que ella misma se ha expuesto y se puede poner a un peligro con todo esto. Pero responsable, los otros canales no son nada responsable de lo que Nana ha vendido e intenta vender. Ella está más preocupada que por sus gatos con sus historias de Instagram, que a veces amanece violenta, que a veces amanece triste, deprimida, que a veces amanece, ahora es que desalojaron a Feroz y que dejó los gatos botados. Ella se preocupa por todo, menos por lo que debería de preocuparse. Pide pruebas, sigue pidiéndole pruebas a Alba y a Tina, que muestren la cara, etcétera, etcétera. Pero aquí la que tiene que mostrarles pruebas a sus seguidores, a su comunidad que le ha visto el pelo, le ha visto la cara, es ella. Ella dice que ella ha mandado y ha seguido manteniendo su casa, sus hijos, la escuela, etcétera, pero no les muestra un giro, un giro de banco. ¿Dónde está el giro de banco? O solo que le salga a decir, a mostrar a su comunidad un giro de banco de hace un mes atrás. No, desde que ella se vino para México, queremos ver, Nana, dónde están las transferencias bancarias, que tú has mandado a la India para que tus hijos no perezcan. Pero bueno, dice Maeve, Nana también es de bajo mundo, de amenazas. Exactamente, Maeve, a eso es lo que yo me refiero, chicas, con decirle que por eso es que ella alimenta o alimentó ese rumor de su mismo padre. Yo no lo pongo, no le voy a decir de que sea cierto, lo pongo en duda, por supuesto, pero yo no de que ella lo haya dicho para presumir y para meter miedo, porque a lo mejor esas ex amigas podían llegar hasta Guita a decirle, mira, deja de investigar a la Nana, porque la Nana dice que su papá esto y esto y esto, para que cogiera miedo Guita. Es lo que yo me puedo imaginar y tratar de entender que lo hizo por eso. Pero imagínense hasta qué grado esta mujer debe de estar tan enferma y, René, esto es lo que tú deberías de parar y controlar de una vez a tu hija, porque es cierto de que nosotros te decimos, coño, por favor, agárrala, ayúdala. Esta mujer está pidiendo ayuda, gritos, porque con lo que está haciendo y con todo lo que sale todos los días por ella misma. Entonces, imagínense ustedes. Es de atar. Definitivamente que esta mujer un día dice una cosa, otro día dice otra, presume de ser una persona respetuosa. Ella para nada es respetuosa ni con ella misma, ni con sus hijos, ni con su historia ha sido respetuosa. Ella ha querido con otros canales también, chicas, botarle la historia agüita sobre el comentario que dejó la primera esposa. Eso a ella la tiene desesperada diciendo que no, que no es la primera esposa. Primero dice que es la primera esposa. Después dice que no le creemos a ella, que a la primera esposa sí. Entonces, son contradicciones y ha dicho tantas cosas, Nana, que estos rumores de sus ex amigas, pues son daños para ella que le pueden pasar algo, no sé, algo grave si su familia no reacciona a tiempo. Y ellos están a tiempo de reaccionar, de que esta mujer no lo siga exponiendo a ese circo, pero ellos, por supuesto el papá no tiene las agallas, no tiene los pantalones, para poder frenar a esta hija, chicas, con estas cosas. Voy a leerlas por aquí. Vamos a leerlas por aquí. Dice, dice Maeva, Nana también es de bajo mundo con amenazas. Exacto. Coca-Bet, hola mi corazón, yo ando por acá. Dice, hola Raida, le hice Gold en mi vida, ¿cómo estás? Irmita, ¿cómo estás? Irma Escobar, ¿cómo están, chicas? Saludos a todas, feliz domingo. Por acá dice Tania, hola chica, hola Tania. Dice, Mile, hoy ni el gusto de decirle dos verdades, hoy me di el gusto de decirle dos verdades por estar sufriendo, dice que por los gatos. Exactamente, Mile, son cosas incoherencias que ella hace y su misma familia está apoyándola. Sus mismos hermanos son adultos también. ¿Por qué no la apoyan de verdad? ¿Por qué no apoyan de verdad a esta mujer para que esto se acabe para ella misma? Y por ende, la exposición a ellos, pero ellos se están prestando al circo. Entonces, me parece de muy mal gusto que después quieran echarle la culpa a los canales que sí, que estamos difamándolas, que estamos mintiendo, que estamos esto, que estamos otro. Yo no estoy mintiendo absolutamente en nada. Yo hago reacciones y crítica. Doy mi opinión, a veces puede ser de que no sea una crítica la que esté haciendo en una reacción, sino que estoy dando mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo creo conveniente, lo que yo veo, lo transmito y lo comunico, mi opinión. Ustedes pueden estar de acuerdo, hay otras que no pueden estar de acuerdo porque somos individuos y esto funciona así. Pero han pasado unas, mis amores. Ayer pasó una en el comentario, en el contenido que yo hice de Mexicana en Pakistán, diciéndome, miren cómo anda el coeficiente intelectual de las personas. Y estoy hablando para todas esas maestras de español que le pasan diciendo a uno, mi amor, yo tengo espejo, yo tengo familia, yo misma sé cuando cometo una cagada, como dicen, escribiendo, sí, claro que sí, sí tengo mala ortografía, pero mi amor, tengo capacidad para analizar las cosas, hacerme criterio propio. Estuvo pasando una seguidora llamada Vero Luna, que por supuesto son ellas mismas tal vez que pasan con sus perfiles falsos, diciéndome que si yo estaba enamorada de Aladdín Ward, imagínense, que si yo estaba enamorada de Aladdín Ward, que me quedara con Aladdín, que yo como mayor, oigan el coeficiente intelectual de esta mujer que me dice, que una mujer adulta como yo, de 42 años, no puedo darle un hijo a Aladdín o a otro hombre. No, yo me quedé, yo me divertí hoy, hoy domingo desde mi cama, me divertí con ella, con esa mujer, contestándole varios comentarios a los que me dejaban, y estaba ahí, estaba ahí, entonces es increíble que la gente no pueda razonar lo que es un contenido crítica, yo no tengo aquí canal de moda, canal de música, canal de cocina, de decoración, no, mi amor, yo lo que tengo es brete, chisme, opinión, y reacciono a lo que otros canales sacan a la luz, dicen, yo no estoy afirmando lo que los otros canales dicen, estoy diciendo una, haciendo una reacción, si usted no puede leer en el banner de mi canal que dice, Marilof te lo cuenta, reacciones a temas públicos, crítica e opiniones, yo ya ahí ya no la puedo ayudar, imagínense que yo, solo eso me faltaba, que yo estoy enamorada de Aladdín Bor y también de Feroz, porque acuérdense que todas pasan ahí, ay, pero es que tú estás enamorada porque los defiendes, porque lo defiendes, vete para allá, tráetelo para allá, dale tu nacionalidad, porque tu nacionalidad no le sirve, entonces vine yo y le contesté, ay hija, le digo yo, si mi nacionalidad sí le sirve, claro que ella es mi amor, a mucha honra, nicaragüense por gracias de Dios y alemana, mi amor, aunque te duela, alemana, claro que ella es, le digo yo, le puedo dar la nacionalidad a Aladdín Bor, le digo, yo me divertí, yo me divierto, ay Dios mío con estas mujeres, digo yo, díganme ustedes, me dirán tan mal a mí de 42 años que no pueda dar un hijo todavía, pues déjame decirte, Veroluna, que yo sé que debes de estar en el alambre, que yo no tuve hijos de sangre con mi esposo, porque ya decidimos que yo tenía tres hijos, él tenía tres hijos, lo decidimos hacer y me encanta la pachanga, mi amor, y mis cervecitas, yo no iba a estar después con una niña ya tan grande como la mía, ponerme a salir embarazada, Dios me libre, pero sí puedo, mi amor, mi capacidad como mujer está como la tuya, que tal vez serás, yo no sé si serás joven tú, pero bueno, sí puedo, hasta gemelos les puedo dar, pero el coeficiente que va, dice Raida, es increíble como los padres apoyan lo mal hecho de su hija, deben corregirla, este mundo está loco de verdad, definitivamente Raida, dice Maeve, y los pobres pericos australianos tuvieron un final triste, desaparecieron, acuérdense de todos los que desaparecieron también, los gatos, dice Lizeth García, saludos Mariló, saludos mi vida, Maeve, ¿a qué te refieres? le dice María Barrón, Verónica, lo que faltaba, enamorada de Aladín, qué cerebro vacío, sí, es que no hayan, no hayan como ellas, según ellas, no hayan como ofendernos para que nosotros nos callemos, o para que no las mencionemos a sus, a sus youtubers, dice Raida, Mariló, las seguidoras al no tener argumentos, hablan para ofender, no les hagas caso, no mi amor, a mí me divierte Raida, yo cuando quiero divertirme les contesto, parece una espina de pescado, dice, no, esa mujer se mira mal, la nana está bastante mal, físicamente se mira demacrada, toda delgada, que supuestamente tenía anemia, pues claro, porque no se cuidó después de la operación, chicas, pero bueno, Dulce Bonilla, hola Mariló, fue aquí presente para seguir desenmascarándola, gracias mi corazón, Candy Gómez, qué bueno que contestaste, Mariló, Verónica, Maeve, los pajaritos que tenía en una jaula, que no se los vio, no se les vio más, se los debe haber comido, Verónica, dice Cocabet, es Amariló, es Amariló, todo una Cougar, ahora resulta, ahora sí, Cocabet, imagínate, dice, Aladín, todo un galán, díganme ustedes, chicas, ahora resulta que yo, al hablar de ellos, o decir algo bueno, de tanto de Feroz, como de Aladín, es porque ya estoy enamorada, o sea, me voy para Pakistán, mi amor, allá me van a ver en Pakistán, o en la India, pero ya saben que Feroz está peleado por Albita, por todas aquí, las que mandaban saludos a Feroz, diciéndole que les llamara, que les escribiera, y ya, así, pero bueno, hay que reírnos, porque la verdad, a veces digo yo, qué argumento los que ponen en los comentarios, dice Maribarrón, Nana tenía periquitos cuando viajó a las montañas, se los llevó a los pocos meses, desaparecieron, preguntaban sus seguidoras por los periquitos, y nada de respuestas tuvieron, a lo mejor se los comió, mi amor, a lo mejor se los comió, dice Golden, ese Aladín tiene más carne que un taco de queso, imagínate Golden, hola mi Fabi, cómo estás, mi corazón, bienvenida, dice Maeve, Nana todo publicaba, y de los pericos nada, Maeve, por supuesto, cuando Maeve dice que todo lo publicaba, chica, volvemos a recalcar de que Nana ha compartido cosas con personas que tal vez hoy en día no le tienen ninguna consideración, no eran sus amigas, porque ella principalmente no es amiga de ella, ni de ella misma, imagínense de otra persona, allá las personas que confiaron en ella, y ella, allá, pobre ella, con las personas en las que confió, pero es lo que se mira, preocupada por los gatos, porque según ella, según ella, Feroz fue desalojado de la casa, y le dejó a su Michi, a su no sé quién, solos, y es mentira, porque Albita lo dijo, como les digo, yo estuve con Albita un ratito en su live, y Albita lo dijo que los gatitos se los llevó Feroz, me imagino que con los niños también amaban a esos gatitos, no es posible de que ellos se iban a salir de la casa y dejar a las mascotas, pero vemos, seguimos viendo el egocentrismo y la enfermedad de ella, cómo está ella, cómo está, que no haya ni cómo mentir, ni cómo, ni qué hacer, ni qué poner, pone unas historias que ustedes, si las siguen en Instagram, ustedes se quedan, pero muchacha, ¿por qué lo haces? ¿Por qué no te cansas? ¿Por qué de verdad no tocas, no pones los pies en la tierra de una buena vez? No te sigas viendo expuesta, la misma familia quiere seguir siendo expuesta, por todas las ex amistades de ella, con todo lo que ella les ha compartido, por eso les digo, ese rumor del trabajo, el papá, que si el negocio, que no sé qué, seguramente fue para meter en miedo, que le llegara a los oídos Agüita, y dejar Agüita de seguirle el contenido, eso es lo que yo creo que esta mujer hizo, y yo lo creo que lo debe haber dicho en confianza a esa ex amiga, pero bueno, esas son consecuencias tanto de ella como de su familia que no la ayuda, ni la va a ayudar, porque ellos se están prestando a todo esto, porque si ellos no estuvieran prestando, el Señor tomara otra posición ante esta situación, si fuera un poquito varón, con pantalones bien puestos. Dice María, las bobitas ya tienen más imaginación que la nana, imagínate, yo no sé, esa imaginación, Dios mío, Dios, Dios las ampare. Dice Golden, esas seguidoras, yo me las imagino durmiendo con una foto de nana, debajo de la almohada, están enamoradas o excepcionadas. Niña, Golden, miren, es que no me van a, no les voy a mentir, chicas, miren, aquí están todas las capturas que yo hice, respondiéndole aquí nueve respuestas. Yo, miren, chicas, yo me divertí hoy. Si ellas creen que yo voy a dejar de hablar, de dar mi opinión, de reaccionar a lo que dicen otros canales, están muy equivocadas. Vean, este fue el primer comentario, vamos a ver si se puede leer por ahí, dice, esta, esta comentó, ay, espérense un momentito, esta comentó ahí, y hay nueve, nueve respuestas donde yo interactué con esta seguidora obsesionada que, como dice Golden, debe tener una fotico debajo de la almohada y la nana. Dice el de arriba, no tiene nombre, solo el user de su perfil. Oye, te gusta Aladín, ¿verdad? Porque no te quedas con él. Se ve que te atrae mucho porque lo defiendes tanto. Deberías de juntarte tú con él para que te estafe también como a Fernanda. Y vengo yo, le contesto, bueno, la primera respuesta que yo le di a una tal Veroluna, que es la que les estoy diciendo, me, le digo, espérense, ya les digo. Bueno, la Veroluna, ahí empieza esa de rosado, es la Veroluna, y este otra también. Y ahí empiezo yo para abajo a contestarles. Dice la Veroluna, no creo que Aladín se fije en Marilov, es muy grande. ¡Ay, atrevida! Me dicen que yo soy muy grande, solo porque tengo 42. Mi amor, vete a ver a la nana, ponte anteojos, mi amor, ella tiene 32, dime tú. Dice, tú eres muy grande para darle hijos, y la nacionalidad que busca tampoco se la podrías otorgar. Ay, hija, por Dios, pues yo te aseguro que si Aladín mira esto, la piensa dos veces y para los Estados Unidos o para Alemania, ¿oíste? Alemania no es cualquier cosa tampoco. Y viene otra y le dice, Meravec 7250, esa es la de rojo, vean esta. No creo que lo que quiera para, no creo que lo quiera para marido, ni le guste. Ella solo habla de ellos porque de esto come, gracias a Fernanda y al Nidi. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué coeficiente! Como dice Raida, niñas, cuando no hay argumento, ella empieza. Y entonces vengo yo y le contesto, miren lo que le contesté. Soy alemana, mi amor, alemana-nicaragüense, papá, y 42 años. ¿Tú crees que solo las mujeres jóvenes dan hijos? Hay que ver qué nivel de coeficiente tú tienes. ¡Ay, no! Y me divertí muchísimo, chicas. Fueron como tantos mensajes que le respondí, y ella me contestó de que ella se tenía que bajar al nivel mío para poderme comentar. Entonces le digo yo, no, así me gusta, corazón, así me gusta, Leo, que te rebajes según tú, pero aquí te tengo, le digo yo, así te tengo hasta que me dé la gana bloquearte, porque el día que ella me dé la gana de bloquearla, pues la bloqueo. Díganme ustedes, una mujer de 42 ya es una mujer adulta que ya no puede dar hijos. Pues imagínense si hay mujeres que en la menopausia, ¡ay, en la atrevida me dijo que yo ya estaba en la menopausia también! Chicas, no, ¡ay! Esta niña yo creo que no ha visto solo las novelas de Nana, porque ustedes saben que como mujeres, cuando entramos a la menopausia, hay mujeres que han salido hasta los, hasta 50 años tienen las mujeres y han salido embarazadas. Esta sociedad de Alemania, chicas, es una sociedad donde las mujeres paren a partir de los 30 y pico de años para arriba, y si es posible hasta los 40 salen embarazadas aquí en Alemania. Esta niña no, solo películas de muñequito ha visto, es de muy mala calidad. Díganme ustedes, dice Maeve, nosotras en el canal de Huita respondíamos a las borregas de Nana con sarcasmo. Maeve, así soy yo, mi corazón, aquí en este canal también. Yo les respondo con un sarcasmo que les arde el hígado, se les retuerza. Me encanta, a mí me encanta el sarcasmo. A veces sí, mando a chingar a alguna que se quiera pasar de tono, por supuesto, yo sí me sé pasar de tono, yo también sé. Dice Golden, a uno le puede gustar mucho un canal, pero andar por ahí respondiendo y defendiendo a su YouTuber como si se las estuviera pagando. Exactamente, Golden, yo por eso les digo, mi amor, tú me estás criticando de gratis, tú me estás mandando al infierno de gratis, me estás mandando maldiciones de gratis, mi vida. Yo no te mando maldiciones, le contesto, yo gano para que tú estés aquí. Imagínate, sí, yo las critico, pero gano dinero y tú me criticas de gratis, dime tú. Dice Mariposita, los 42, pero estás como de 25, Mari, la nana tiene 32 y parece de 60. Mira, te voy a decir algo, Mariposita, aquí en Alemania las mujeres se miran, tienen unos cuerpos y les ayuda muchísimo. Hay mujeres aquí de 60 años que parecen mujeres de 40, con unos cuerpos, mi amor, la europea, por lo menos la europea alemana se cuida bastante, chicas, se cuida bastante. Dice Mariposita, ellas piensan que ellas no van a envejecer, estamos envejeciendo con estilo. Mariposita, yo sí, mi amor, yo voy a ser una señora adulta, yo ya soy adulta, mi amor, yo tengo espejo y yo sé, yo tengo pasaporte, tengo DNI, yo sé cuándo nací mi vida, yo sé cuándo nací, no hay necesidad que me digas que soy una señora mayor, yo sí, mi amor, yo voy a ser, y cuando tengo 80, mi amor, si la vida me deja llegar, yo voy a ser de esas viejitas, bien chusca, mi amor, ah, como que no, perdón, excuse me for every body. Dice Tania, Marilo, nosotras las cuarentonas nos vemos mejor que muchas de 20 y 30, somos mamis buenotas y a ellas les arde. Exactamente a mi corazón, pero como dijo Raida, son argumentos baratos que se prestan y esas seguidoras ciegas de nana se prestan para ese tipo de cosas. Yo no he visto, las hijas del maíz de la mexicana en Pakistán pasan, pero son dos o tres, pero no las comparo con las seguidoras de nana en Diablo, chicas, con las que le quedan, las ciegas, bobitas, no las comparo. Yo no estoy de acuerdo que las seguidoras de las youtubers a las que se critica pasen ofendiendo y tirando maldiciones, que pueden pasar dejando su descontento de no estar de acuerdo con la crítica o la opinión que está la youtuber que tiene canal de réplica y de crítica, que no tiene que estar de acuerdo, pero ya venir a ofender a las personas, mandarles maldiciones. Ustedes saben todas las maldiciones que le echaron a Albita antes de irse a la operación, que gracias a Dios Albita salió muy bien. Pero imagínense, prestarse para eso como seguidor cuando la lengua es filócefilosa. Dice Golden, si nana me paga bien, yo si voy de canal en canal, me sé varios insultos, ahí está el negocio. Claro Golden, si a mí me pagará la nana, bueno, ella dijo que los cinco pesos, todavía los estoy esperando, pero bueno. Dice Marcela con, dice, la artista Lozano Alina se ve muy viejita y se sacó con, y se casó con un joven y se supone que van a ser padres. Imagínate, exactamente, es que es lo que les digo, que a veces quieren insultar con estos insultos, creyendo, diciéndome de que yo tengo 42 años y que yo no puedo darle hijos a nadie. Porque, perdón, hija, por Dios, si tú supieras que yo estoy bien sana de mi cajita, y allá donde te conté, mi cajita está como una niña porque yo fui cesareada, mi vida. Sí, mi corazón, yo tengo mi flor, mi amor, cerradita, corazón. No, yo no la tengo abierta, mi vida, ni la té de cobre me pude poner. Imagínate tú, esta de 42, mi amor, tiene ese chasis, mi amor, como un Ferrari. Imagínense, ay no, yo me río porque me encanta ser el ardor de hígado de todas ellas. Y continuaré siéndolo. Vamos a ver qué dicen por aquí. Ay, Dios mío, dice Rafaela, yo tengo 65 y muy orgullosa de mi edad. Como tiene que ser, Rafaela, para todo hay etapa. Y esta niña piensa de que una persona de 50, se han salido mujeres embarazadas en la menopausia, que tal vez ya ellas no estaban ni queriendo ni pensando que podían salir embarazadas. Ay, señores, qué barbaridad. Dice Rebeca Ruiz, las mujeres tenemos tres edades, la que decimos, la que legalmente tenemos en nuestra acta de nacimiento y la que la gente nos dice de acuerdo a cómo nos vemos. Saludos desde Tijuana. Gracias, mi corazón, Rebeca. Tienes mucha razón, mi corazón. Yo no tengo, fíjense, que yo no soy de las mujeres de andar ocultando mi edad. Yo sé que a muchas mujeres no les gusta decir su edad, pero yo sí, mi amor. Yo sí me siento orgullosa. Tengo tres hijos, uno de 24, una de 20, una de 17. Mi amor, los tuve cuando estaba en, tenía las fuerzas todavía. Todavía las tengo y tengo 42 años, mi amor. Muy bien puesto. Los llevo con honor porque, mi amor, hay mujeres que a veces, mi amor, tienen hasta 25 años y parecen mi abuelita. Sí, definitivamente. Hola, gloriosa, ¿cómo estás? Dice María, yo tengo 48, que diga, 25. Ay, María, dice Laura Mesa, deja por la paz a Nayeli. Ay, ve, aquí están, aquí están, bienvenidas, mi corazón. Vamos a ver qué dice Laura. Laura quiere sus cinco minutos, sus cinco segundos de fama. Vamos a ver. Deja por la paz a Nayeli. Eres envidiosa, deberías, deberías tenerla en un altar. Gracias a Nana, la gente ve lo que publicas. No sabes que te puede demandar por daño moral, por robar su contenido. Laura, corre, corre a decirle, Laura. Ay, Laura, no, cuidado, te tropiezas, mi amor. Dile que aquí espero la demanda. Por favor, que me la mande por correo, por burro, que se aligere. Laura, gracias, mi corazón. Corre a decirle a tu nana, corre, mi vida, corre, que aquí la espero. Dice gloriosa. Marilove, jefa, usted está muy preciosa. Dios la bendiga. Gracias, mi corazón. Dice Tania. Seremos viejas cuarentonas menopáusicas, pero más bonitas que ellas y que soporten. Dice Maeve, pero las seguidoras de Nana son de la tercera edad. Eso es lo que dijo una de su ex moderadora. Definitivamente, Maeve, la mayoría de la comunidad de Nana son personas ya de la tercera edad. Y se atreven a pasar insultando de que si son envidiosas. Ahora todo el mundo envidia. ¿Qué le voy a envidiar a Nana? Laura, ¿cómo se llamaba la chiquesta? Laura Mesa. Según ella, yo le tengo envidia a Nana. Yo le voy a envidiar a envidia. ¿Qué tiene Nana? ¿Qué ha hecho Nana de progreso y de provecho en su corta vida, sus 32 años? ¿Qué ha hecho? ¿Tiene un palacio en la India? No. ¿Lo tuvo? Tampoco. Mala madre. Los abandonó. Se las pegó revés y derecho al marido. Ha hecho con sus padres. Se ha limpiado el trasero con sus padres todo el tiempo. Ella misma ha caído en muchas cosas de que hoy en día se miran aquí en la plataforma. ¿Eso voy a envidiar yo? No, hija. Por favor. Hay coherencia, coherencia. Vaya, tome neurobión para su cerebro. Muy bueno. Miren, se oxigena el cerebro muy bien con neurobión. Dios me la lleve con bien, mi muchachita. Dice Marcela, yo fui madre a los 39 y fue natural y parto natural y no me importa, soy madre felizmente realizada. Así es, Marcela. Dice Raida, ay, mi marilós, tiene la flor cerradita. Ay, mi madre, me hiciste reír. Yo con 49, mi flor también está cerradita. Y si no, ejercicio pélvico. Claro que, yes, mi amor. Ustedes saben que yo no soy médico, pero para términos, yo sé que son mujeres, han tenido sus hijos. Y las que no, los van a tener cuando ustedes lo decidan y la vida se los mande. Diosito también. Porque ustedes saben que nosotras las mujeres que hemos sido cesariadas por X o Y emotivo, que el embarazo, que la presión, que no sé qué. Yo estuve padeciendo de preclancia en mi primer embarazo y me vi muy mal, por eso me operaron de emergencia. Y entonces, por eso yo mi flor la tengo cerradita, que ni la té de cobre me puedo poner, porque aquello que les conté está cerradito como una señorita. ¿Entiendes, mi amor? Entonces, yo por ahí no va la cosa. Dice Rita Núñez, pues te ves más grande, tú mucho más grande. Claro, Rita Núñez, yo soy más grande que ella. Tengo 42 hijas, por Dios. Es que yo creo, niña, pásenmele ahí una neurobioma a Rita Núñez, por favor. Ay, Dios mío. Rita, no te voy a bloquear, porque tú ya estás contando, mi amor. Claro que es, tú vienes aquí de gratis y yo estoy ganando, imagínate tú. Ay, Dios mío. Dejen, dice por ahí, vamos a ver, chicas, dejen tu like. Dice Otilia, buen día, aquí escuchando. Jejeje, ¿cómo andamos, chicas? Dice Raida Laura Corazón, ella debe agradecer al canal de Mariló. Por favor, exactamente. Ella le debe agradecer, Laura Núñez, la otra, o Rita Núñez, como te llames. La que tiene que agradecernos a nosotros es ella, porque si todos los canales dejáramos de la noche a la mañana de mencionar, aunque sea el peo que se tira nana en la mañana, ese canal está en pique. Ese canal no levanta. Así es que agradezcan, agradezcan que cuando se nos dé la gana de dejar y podemos ponernos de acuerdo los canales, que no vamos a decir esta boca es mía, de no decir absolutamente nada, de no mencionarla nada, le quedarán su par de borregas que miren sus videos, porque la gente ya se dio cuenta. La gente se está dando cuenta de todas sus manipulaciones y lo que ha vendido. Ay, dice Otilia, pero son personas de la tercera edad que solo ven a ella misma. Bueno, eso creo. Dice, ni el físico tiene envidiable nana. Imagínate, Rosa Alba, dime tú. Dice Rebeca Marín, hola preciosa, te ves muy joven, guapa, un abrazo de Guadalajara, Jalisco, saludos. Rebeca, muchas gracias, mi corazón. 42 añitos, a mucha honra. Olga Nelson, pues no se podrá decir que será demanda por difamación, porque todo lo que se dice es verdad. Exactamente, Olga, aquí que el día que me demanda. Ay, este, Olga Nelson, yo creo que tú eres nueva seguidora, mi corazón, pero aquí yo tengo mujeres de que son del día cero. Mi amor, aquí no andamos creyendo en demandas. No, mi amor, aquí se ha dicho y se dice lo que la misma nana dice públicamente y ha hecho públicamente. Así es que aquí no comemos miedo, mi amor. Dice Mariposita, yo igual, no oculto mi edad, 36, y me dicen que me veo de 25. Ah, Cris, buenas tardes desde Ecuador. Bienvenida, Cris. Dice Raida, yo quisiera no tener la retaguardia. Retaguardia, yo quisiera tener la retaguardia de Marilón. Ay, mi Raida, un pedacito, yo las comparto con todas ustedes, claro que sí. Dice Marcela, yo no la seguía porque nunca me dio buena espina. Además se burla de la religión de muchos y eso me parece una falta de respeto a los peligreses. Exactamente. Uy, preclamacia, qué peligroso. Sí, Verónica, a mí me dio preclamacia con mi primer embarazo que fue el de mi hijo varón y convulsioné y todo, Verónica. Si fue grave, yo hoy en día aquí estoy por la gracia de Dios y por los malos deseos de las bobitas de nana. Diosito me dejó por algo en esta tierra para hacer el dolor de hígado de todas las bobitas. Dice Mariposa, Laura, el corral de los borregos es en otro lado. Corre, Laura, corre, me come el payaso, me come el payaso, Laura, corre. Dice Diana Rivera, dice, hola, hoy nana puso en Instagram que a feroz no lo sacaron, que la abandonó la casa y dejó los gatos solos. Y ella dice que es injusto que haya dejado los gatos solos. Tengo los screenshots. Diana, yo también los tengo en mi corazón porque como yo hago réplica diario, puede ser de ella o de otra, yo sé que ella los estuvo poniendo y eso es lo que también hemos dicho aquí. Hemos mencionado que ella se preocupa más por los gatos que por lo que se debería preocupar. Dice Mari del Refugio Esquivel, Mari hermosa, aunque tengas parto, aunque tengamos parto por la florecita, se cierra y queda igual. Que antes la florecita es flexible. Exactamente. Dice Rebeca Ruiz, 10 minutos de ejercicio diario, una infusión de canela con clavos de olor, apunten mujeres. Y cremas en cara, por supuesto, que ayuda a todas. Hay una frase, no hay mujeres feas, es como tú te proyectes. Definitivamente, Rebeca, estoy de acuerdo contigo. Yo he dicho de que yo soy bien vanidosa, sí me encanta vestirme, no me he visto a la moda ni nada, yo sigo mi estilo, a lo que ando cómoda, a lo que me gusta. Pero sí, como tú te proyectes, a sí mismo te tratan. Y bueno, si las bobitas aquí andan con su argumento barato, pues así las tratamos. Dice Rebeca Ruiz, hola Otilia, buenas tardes, sé que no me reconoces, imagínate quién soy. Ay, Rebeca Ruiz, dice R.A.M., hola, primera vez aquí. Yo la seguía a Nana, pero algo no me cuadró y me desuscribí. Bueno, mi vida, espero que la decisión que tomaste fue porque tú te diste cuenta de que todas las cosas que le vendió ella, pues eran mentiras y son mentiras. Y ustedes miran que la gente pide empatía para ella, pero no para los niños. Dice Otilia, a ver, a ver, Maeve, ¿quién eres? Eres de Tecate, te digo Mexicali. Hay mujeres, a veces uno no reconoce los nombres de las personas, además de que se los cambian y se los vuelven a poner. Pero bueno, cada quien es cada quien. Dice Denise Navarro, ¿quién me resume un poco? Tuve que cortar por la cena y me perdí todo, dice Maeve, Otilia, nos bloquearon de un canal y acusaron a sus moderadoras. Mujeres, no dejen el chisme ahí, introvertido, cuéntenlo. Dice María Barrón, Marilos, Laura acaba de quitar el mensaje que te mandó. Ja, 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 no le gustó lo que le dijiste. Ah, viste María, para que veas. Ay, ya, Viviana, le dice Otilia. Ahí andan muchas con muchos perfiles falsos, chicas, dejando señales de humo, que creen que no las conozco o creen que no me doy cuenta quiénes son, por quién son mandadas también. Ay, es que a veces uno se tiene que hacer la tontita, pero yo de tonta no tengo ni un pelo, ¿ok? Igual que todas estas mujeres de por acá. Dice Olga Santos, saludos, ¿cómo es? ¿Cómo es la nana? ¿Quién demonio quiere envidiarla? Las bobitas son las únicas que le envidian, por eso se expresan así. Así mismo es. Dice Gloriosa, Maeve, aquí conocemos solo la mamá del muñeco de goma. Ja, ja, ja. Rebeca Marín dice, Mariló, ¿cómo me haces reír? Esa es la actitud. Rebeca, definitivamente, la vida está tan difícil. Vemos tantos horrores aquí en la plataforma de comportamiento de muchas youtubers que se miran descubiertas por no atreverse a ser transparente, leal con su comunidad. Cuando las creadoras de contenido intentan siempre manipular para obtener beneficios económicos, para obtener que estén ahí clavadas en el canal las seguidoras con ese propósito, yo no entiendo por qué estas mujeres no pueden ser lo más transparente que pueden ser con su comunidad. Ellas reciben un salario, soviso, como dicen en alemán, definitivamente, de YouTube, chicas. ¿Por qué hay otras que salen diciendo, ay, soy arquitecta, soy jueza? ¿Se acuerdan, chicas? Soy jueza, soy arquitecta, soy licenciada, soy esto, vengo de tal familia, de la tal curnia, vengo de clase media, vengo de la clase de abajo, etc. No hay cómo proyectarse como uno es lo que verdaderamente es y eso considero que ya se ha perdido muchos valores aquí en la plataforma donde las youtubers pues se tienen que afrentar, creo que es la palabra, afrentar de dónde vienen, quiénes son, de dónde salieron, que si estudiaron o si pudieron estudiar o no, si son preparadas académicamente o no, por X o Y motivo, hay muchas mujeres que no pudieron ser preparadas porque sus familias eran muy pobres o se tenía que, las universidades eran muy caras o tuvieron que ayudarles a sus padres a trabajar para sacar adelante a su familia. Hay tantos motivos por el cual uno cuando se dedica a hacer contenido para YouTube tiene que ser lo más transparente y leal a esa comunidad que te está aportando con su vista a que tú te entre tu dinero de tu trabajo, de tu esfuerzo que haces en esta plataforma. Pero tantas mujeres que hemos visto aquí, ustedes saben que Estambul Diario es Irina y ellas la están atacando tanto con hate de que ella odia a las latinas que como ella ha desenmascarado a todas estas que viven en Turquía, mi amor, ahí el chisme está que ni quiera Dios. Pero bueno, dice Mari, hola llegué tarde, hola Mari. Dice Mariposita, yo dejé mi like entrando, dejen su like mujeres, es cierto mujeres, dejen su like, bajen del alambre porque se lo quemamos, ya saben, y después no queremos problemas. Dice Otilia, es que si toman la decisión de hacer temporadas de vidas no existentes, pues entonces ¿para qué salen a hacer réplica? En lugar de ponerse a trabajar en sus temporadas y obviamente en sus episodios, exactamente Otilia, pero cuando los episodios de sus temporadas son puras mentiras y no hay mentira que no se descubra, Otilia. Entre mar, tierra y cielo no hay nada oculto porque hasta el mismo mar lo vomita. Dice Tania, Mariló, por eso me caes bien, por sincera. Otra youtuber que me cae bien por lo mismo es Paula Peruana en Turquía. También a mí Paula me cae bien, Tania. Yo he visto contenido de Peruana en Turquía y me parece una persona transparente. No he visto nada que me pueda llevar a hacer una reacción, a decirles, no, esto no estoy de acuerdo, pero sí. No he visto mucho, pero sí me parece, Tania, que pueda ser. Yo creo que las otras que viven en Turquía, como Raquel, la Sofía, la colombiana en Palestina, la otra, la otra y la otra, que ha mencionado y ha desenmascarado con pruebas, la señora de Estambul diario, que es Irina, así es que dejan mucho que desear. Dice Denise Navarro, Mari, yo tengo más títulos que manos y sé más idiomas que lengua, pero me presento siempre como ama de casa y mamá y ya lo que sé y ya lo que sé y no me defiende, lo que importa son tus modales y no tanto tus títulos. Definitivamente, Denise, pero aunque tú tengas varios títulos, eso te avala para hacerte un poco mejor tu camino laboral y tu misma vida, porque cuando yo les he dicho aquí a mis mujeres, mujeres, las personas que no tenemos un título universitario no significa que no valgamos como persona, que no tengamos una oportunidad buena de trabajo y esto y lo otro. Por supuesto que los estudios hacen un poco más fácil, no es que lo hacen fácil totalmente, porque la vida, tú no sabes la suerte y tu destino hasta donde te va a llevar, pero sí los estudios te sirven en algún momento de tu vida o en el camino que tu destino te lleva. Definitivamente que te hace bastante, la cosa más fácil, pues, digo yo. Dice Maeve, Marilos, me gusta tu contenido. Me iré si algún día te haces amiga de la... Maeve, mira mi corazón, yo no he sido amiga de esa señora, no lo fui ni lo he sido, que si en algún momento de la controversia con la que yo me di a conocer, yo tuve por Instagram, porque ella me contactó, tuvimos un chat, un chat, no fue ni que hay un contacto, no, un chat de respeto, que si ella me respetaba, yo la respetaba, y hasta ahí no más, pero yo con eso, nada que ver. Dice Verónica, sí, Tania, Paula es una mujer que se supera día a día y ha contado que ella viene de una familia humilde, a mí me encanta, dice Verónica. Eso me encantó de ella también, chicas de peruana en Turquía, que ella se muestra ante su comunidad tal y como es. No anda diciendo que es arquitecta, cosa que Sofía les ha dicho a ustedes, a sus seguidoras, de que es tal cosa y no hay título que lo demuestre. Sin embargo, la Griselda, la Grisaminá, esa dijo que era arquitecta, y es cierto, porque ya Irina hizo, a propósito, creo que mañana les voy a subir esa reacción, que estuve reaccionando al canal de Irina, donde Irina está diciendo y dice que se compartió, de que se averiguó, de que sí, por lo menos una de las de Turquía sí es preparada. Además, que la del, ¿se acuerdan de la boliviana en Turquía también? Que era la del mal de ojo, que no sé qué, que supuestamente ella es arquitecta, pero como habla esa muchacha, yo creo que las personas a veces, las personas que son preparadas académicamente tienen un léxico bastante bueno. Hay otras que dejan mucho que desear, que aunque tengan su título ahí guardado, mi amor, estará agarrando polvo, porque otra cosa no hay. Pero sí considero de que las personas que tienen la capacidad y tuvieron la oportunidad de estudiar, pues se pueden proyectar de otra manera. Pero esta muchacha de boliviana en Turquía, yo no le miro pinta de arquitecta. Dicen que ella ha compartido eso, de que ella es arquitecta de profesión universitaria, pero a como ella se proyecta, no creo. Y pensando de que uno le puede mandar mal Dios a través de la cámara, imagínense usted. Ay, dice Maeve, corazón, siempre serás bienvenida en el canal de Marilox, mi vida, pero con todo el cariño no podemos decirle qué debía hacer o no a Marilox. Ella es muy inteligente. Definitivamente, mi corazón. Gracias, mi Raida. Dice Denise, claro que sí, Mari. Viviendo en Europa, tú sabes que muchos chicos jóvenes trabajan en verano y yo trabajé en tantas cosas, hasta cuidando viejitos, para pagarme los estudios y mis vanidades. Definitivamente, Denise, así funcionan las cosas aquí. Aquí mi hija de 20 años trabaja y estudia. Aquí yo no le pago estudios a mi hija, además de que los estudios aquí en Alemania son gratis. Aquí lo que se paga en las universidades son los semestres, pero es un pequeño monto que tal vez serán unos ciento y pico, si no me equivoco, Denise, ciento y pico de los baitregues, creo, Denise, de los semestres, que es una ayuda significativa para la universidad. Pero aquí las universidades, por supuesto que hay universidades privadas, claro que yes, pero la mayoría aquí son libres. Y mi hija trabaja y estudia. Mi hija se paga sus cosas. Ella es responsable de su vida y tiene 20 años. Tiene su propio apartamento, o sea, su alquiler, o sea, lo alquila, no es que es de ella, pero ella tiene su apartamento. Ella corre con sus gastos. No es que yo no le pueda ayudar por si acaso. Ella necesita ayuda, la que sea. Somos sus padres y la ayudamos, pero no la mantenemos. Aquí, cuando ya salen de la tusa, mi amor, y hacer camino, se les está dando seguimiento hasta cierto punto, pero al cahuetearle las cosas y darle todo así, ay, sí, que tengo este problema y se lo voy a solucionar. No, ya es una mujercita de 20 años y tiene que seguir. Contadora, gracias a RHM, sí, contadora creo que es. Contadora creo que es lo que es la grisamina. Esa sí es preparada y se estuvo confirmando porque Irina estuvo poniéndolo por ahí. También estuvo afirmando con pruebas de que grisamina todavía sigue recibiendo dinerito porque su canal está monetizado. Acuérdense, son la doble moral, las cosas que hacen y después no quieren ser expuestas ni que se les mencione ni que les den una crítica. Y es lo que los seguidores, algunos, la mayoría de los seguidores, cuando miran una crítica de su youtuber, empiezan a atacar y atacar a las personas que si da la cara, que si no da la cara, que si las pruebas, que pídanle las pruebas a sus propias youtubers. Cuando ustedes escuchen una crítica, ah, que la fulana dice que es astronauta, pues que pruebe ella que es astronauta. Ellas son las que tienen que poner las pruebas, no uno, porque si uno hace una crítica, bueno, yo puedo decir que Raida es panadera y si Raida se molesta, tiene que poner su título de panadera. ¿Por qué lo tengo que poner yo? Ay, dice Golden, a Irina le dijeron hasta de lo que se iba y mucho de parte de Fernanda Lapaque. Sí, Golden, sí, yo lo estoy viendo, yo le estoy dando seguimiento a Irina. Yo con Irina tengo una conversación por Instagram muy amable, muy cordial, de respeto y la verdad que la chica es tremenda, es tremenda. A mí me encanta la manera tan peculiar que ella hace su contenido. Yo deseo, chicas, algún día tener esa capa, esa virtud de hacerlo tan así. Ella, buenas tardes, y que no sé qué, y que no podrán, y que lo de esto. Me encanta, Irina, me encanta. y cómo ella rechaza el hate que estas mujeres, que hasta ellas mismas, las de Turquía, andan con perfiles falsos y llegan a decirle que si vino de un P, que si ya salió de Santo Domingo, de Dominicana, porque ustedes saben que es Dominicana, y que si su marido lo conoció. Ay, le dicen de todo, pero me encanta con la madurez con la que ella rechaza o devuelve el hate que le llegan a dejar. Dice María, en México ahora hay personas que se dedican a limpiar casas una diferente cada día y gana muy bien. Es que todo trabajo es honrado, todo trabajo es honrado. Dice Alicia Collins, una youtuber dijo que en Alemania a los hijos se les ayuda hasta los 27 años si estudia por ley. Claro que sí, Alicia, definitivamente no te mintió. Si él está estudiando, se les ayuda hasta los 27 años o 25 máximo. Pero aquí hay un fondo que es para los estudiantes que se mete una solicitud Alicia Collins, se mete una solicitud que se llama BAFEC, que les da el Estado como un préstamo, les da mensual sus gastos y ellos devuelven el 25% al final de terminar sus carreras universitarias. Ese es como un préstamo del Estado para los estudiantes. Mi hija no está con ese BAFEC, mi hija trabaja, tres días trabaja, dos días va a la escuela y después o dos trabaja y después tres a la escuela. Es combinación. Y si yo quiero que mi hija tenga la capacidad de crear ese hábito, de trabajar, de ver por ella misma, de ser una mujer independiente, yo por supuesto la ayudo, Alicia, pero la ayudo no para resolverle sus problemas ni resolverle todas sus cosas de su estudio porque ella, yo quiero que desarrolle esa conciencia y creo que estoy en lo correcto, déjenmelo saber, mujeres, que yo no tengo, aunque sea su madre, yo no le voy a responder a mi hija irresponsabilidades de ella. No, mi amor, yo estoy ahí 100% para ayudarla, claro que sí, no la dejo sola, no la hemos dejado sola, pero sí, la responsabilidad se desarrolla cuando uno deja volar con sus propias alas a nuestros hijos. Acompañándolos, por supuesto, pero te digo de que aquí sí es cierto de que tú, si ellos están estudiando, tienes la obligación de ayudarlos. Ayudarlos, que se entienda, no es mantenerlos, por supuesto que hay familias alemanas que son adineradas y les pagan hasta el transporte todo, todo a los hijos en la universidad. Aquí hay chicos en la universidad, chicas alemanas, que tienen padres que tienen como 4 años, 7 años, 10 años, en la misma carrera y no pasan y los padres siguen pagando esas universidades y yo no estoy de acuerdo con eso. Dice Verónica, tiene una altura para responderle a su hate, exactamente Verónica, exactamente, así mismo es. Dice Cris, yo a mis hijos ayudaré hasta cuando yo pueda, exactamente, pero es que, chicas, ayudar a nuestros hijos es una cosa, al cahuetearles todo para que después ellos crean que nosotros como madres y padres tenemos el deber de darles hasta lo que ellos quieran, yo pienso que no les desarrollamos, no les ayudamos para su desarrollo porque ustedes saben que en esta vida estamos hoy, mañana no lo sabemos y ellos son los que van a quedar y ellos son los que en el futuro van a tener problemas al no saberse defender y tomar las decisiones que tienen que tomar con seriedad que es su vida y sus estudios y sus pagos que tienen que hacer. Eso es lo que yo opino. Dice Cris, si algún día tengo nietos también los ayudaré. Cris, yo si algún día tengo nietos pues yo los ayudaré con su regalito todos los cumpleaños que si lo puedo cuidar una semanita para que se vaya su mamá o su papá de vacaciones y yo tengo tiempo lo hago pero yo mi amor aquí cada quien carga con su motete como decía mi abuelita. No, no, no. Responsabilidad hay que desarrollarle a nuestros hijos responsabilidad con sus actos con que aprendan que su trabajo y sus estudios tienen que ser así responsables porque después chicas nos vemos en esos problemas los padres donde nuestros hijos no tenemos que cargarlos toda la vida y yo no yo no yo no soy de las madres que va a cargar toda la vida con las responsabilidades mis hijos cuando yo los estoy educando de manera que ellos desarrollen esa responsabilidad para ellos no soy yo no sé si soy de otro planeta pero bueno así pienso yo dice Golden uno no sabe cuando la vida va a cambiar cuando se emigra algunos títulos no sirven para nada saber hacer varias cosas es importante exactamente mi corazón Golden así mismo es tú sabes que yo aquí antes Golden hacía en vivo con mi esposo platicando de su vida de su carrera de su trayecto por la universidad mi esposo tiene dos títulos y todo eso y este mi esposo viene de una familia de Nicaragua muy humilde de carpinteros y mi suegro le enseñó a sus cuatro hijos varones a trabajar a hacer silletas a hacer roperos todas esas cosas de madera les enseñó desde jovencito mi esposo estudió en Bulgaria su primera carrera que es agronomía que nunca le ejerció cuando vino aquí casado con la primera esposa la madre de sus hijos él tuvo que estudiar el alemán tuvo que estudiar otra carrera en la misma dirección Golden de la madera que él se preparó aquí en constructor de madera en especies altas de madera en ay como es que se llama déjame acordarme él construye solo cosas como techos terrazas balcones y todo eso construcciones altas en madera se llama el título que es Simmerameister se llama en alemán y imagínate cuando él vino aquí en el noventa y pico no hablaba alemán ya tenía una niña que era la primera hija de él la hija mayor imagínate corazón mi esposo tuvo que trabajar de qué de carpintero para ayudar en aquel entonces a su primera esposa porque tenían una niña y aunque él no hablara alemán pues tenían que construcción en altura exactamente Verónica y entonces es lo que les digo que no siempre se termina trabajando en lo que uno estudia Lian cómo estás mi corazón gracias por estar aquí uno a veces no termina uno no sabe para dónde te va a llevar el destino pero de que si te pueden ayudar sí pero a veces como dice Golden a veces no te sirven porque por lo menos aquí en Alemania es muy difícil que los latinos que han venido para acá que son preparados académicamente les reconozcan sus títulos es muy difícil cuando son títulos de medicina como alguna rama de psicología que tengan que ver con medicina es muy difícil aquí se llama Anna Kennen Anna Kennen significa que los tienes que revalidar y que te lo reconozca Alemania para poder trabajar en ese en ese en ese título bueno en tu carrera es muy difícil entonces imagínate terminan aquí muchas personas latinas aquí en Alemania que son gente preparada no pudo trabajar en eso entonces qué es lo que hacen trabajar en lo que le salga en lo que uno pueda si se tiene que ir a limpiar cuartos a un hotel de aquí se llama Simera Michin Sima Michin se llama aquí la que limpia los cuartos en los hoteles el housekeeping que le llaman en inglés creo que así lo llaman entonces terminan trabajando en lo que sea porque cuando uno a nosotros los latinos nos criaron y nos enseñaron de todo teníamos que aprender a cocinar a limpiar a servir a esto a lo otro porque venimos de una sociedad así no venimos de una sociedad donde todos nos ponían en bandeja de plata yo no yo por eso soy lo más transparente que puedo siempre como comunidad le he dicho que yo vengo de una familia humilde no vengo ni de clase media ni de clase alta una familia humilde que yo me he vendido tal y como yo soy aquí o como ustedes me miran que claro que con mi edad que voy adquiriendo pasando los años con mis hijos mi experiencia con la educación que yo trato de transmitirle a mis hijos yo considero que he hecho un buen trabajo al final solo ellos lo sabrán verdad pero yo me siento muy tranquila con ellos la verdad como han hecho dice Katia yo comparto tu fisiología Mariló yo igual pienso cuando mi hija termine su estudio que trabaje y se mantenga sola exactamente Katia exactamente dice Golden el título de mi esposo si sirve aquí donde estamos lo mío no me tocó dejar todo lo mío me tocó cuidar la casa y en la casa aprendí a hacer otras cosas ahora hago cosas que no sabía que podía hacer exactamente Golden porque nosotras como mujeres somos como una esponja que cuando nos decidimos aprender algo para mejorar o para encontrar un trabajo mejor porque como les digo todo trabajo es digno el que limpia pisos el que limpia baños el que lava trastes el que plancha lava cocina cuida niño cuida anciano todo trabajo en la vida es honroso honorable pero nosotras tenemos la capacidad de aprender otro idioma otro idioma el inglés el alemán el francés el ruso etcétera nosotros los seres humanos estamos en la capacidad de hacerlo y las mujeres nosotras cuando nos decidimos hacer algo lo hacemos y lo aprendemos y eso contribuye a donde quiera que nosotros vayamos que no nos da miedo el trabajo que sea que no nos da miedo enfrentarnos a aprender un idioma porque puede ser muy difícil pero vale la pena porque uno lo hace para mejorar no para para retroceder dice Cris cualquier trabajo es digno yo he trabajado de todo hoy en día tengo mis terrenos carro departamento y casa exactamente Cris así tiene que ser Brenda yo tengo mi título universitario en mi país pero aquí no puedo validarlo y la verdad no me hizo ni me hace falta tengo mi compañía de limpieza y gano más que si trabajara de mi propia profesión y te lo creo Brenda te lo creo así mismo es porque yo tengo familia en los Estados Unidos exactamente en Washington mi papá el hermano de mi papá el hermano mayor ese ese tío mío se fue con su título y todo y nunca se lo nunca se lo reconocieron nunca pudo ejercer y creó una una empresa de esa de limpieza y mi tío hizo mucho dinero hoy en día está retirado con su buen salario con su buena pensión con sus buenas casas se da lujo viajes y todo eso así es que nada está escrito chicas absolutamente nada en la vida está escrito nosotros depende por eso a mí me da mucha pena al final de todo esto de estar viendo como Nana ha vendido sus intimidades sus cosas sus problemas la crítica que recibe la seguirá recriticando la seguirá recibiendo etcétera eso no tiene nada que ver pero yo no sé por qué esta muchacha y su familia no la ayudan definitivamente esta muchacha miente hasta por los poros todo lo que ella dice es mentira es falso es increíble ver tantas cosas y estas muchachas también de Turquía que se han vendido como no lo son por eso es que se miran en este que las desenmascaran los canales de controversia que se dedican y tienen grupos donde se dedican a darle seguimiento consecutivos para ver dónde están las fallas y dónde averiguar las informaciones de todas ellas pero la que se vendía sí es culpable aquí los seguidores no le piden a uno decir ay cuéntame una mentira cuéntame uno de vaquero y después que te descubren entonces ahí está el problema dice Leanne buscar la manera para ser útil a la sociedad y uno mismo voy a leerla arriba dice Leanne el trabajo el trabajo de los padres es darles las herramientas a los hijos para que al llegar a la vida adulta sepan sustentarse de forma independiente y aun cuando no hubiesen padres responsables pues nos toca exactamente Leanne así mismo es dice Raida Marilos perdona sabes cómo sigues Catúa se le extrañó se le extraña mucho yo creo que Catúa está todavía con gripe pero sí ya un poco mejor ayer no pudo estar porque se sentía muy mal pero creo que ya está mejor no le he escrito pero le voy a escribir a ver qué nos dice yo creo que mañana o pasado ya pues la verán bueno mañana no sino pasado mañana dice Leanne es que ayudar a un hijo propiamente no es amor amor es enseñar a ser una persona de bien exactamente Leanne no todo lo material ni resolverle los problemas a nuestros hijos cuando están en la universidad o esto y lo otro porque le dio la gana qué sé yo qué no significa chicas que lo quieran y estén educándolo yo les he dicho que no todo lo material es educación la educación es otra cosa y prepararlos para el futuro es muy muy duro dice Tania Brenda mi mamá hizo lo mismo que tú ella en Nicaragua es titulada en administración de empresas y cuando llegó a Estados Unidos empezó de cero como muchas así es lamentablemente son años que no son perdidos tal vez la gente dirá ay para qué estudié siete años administración de empresas y ahora aquí en los Estados Unidos no voy a poder trabajar pero no no precisamente tienen que ser años perdidos son años de experiencia que aunque no trabajaron en algún momento les servirán en cualquier otro trabajo no puede ser en una empresa pero puede ser en un restaurante llevando la contabilidad o llevando el manejo algo en algo les ayuda los conocimientos no son de balde no son por por demás dice Brenda mis hijos si sacaron su título universitario aquí en este país les apoyamos hasta donde se puede siempre y cuando ellos respondan a ese apoyo exactamente Tania eso es lo más importante y satisfactorio para nosotros como padres que nuestros hijos respondan a ese apoyo y no estamos hablando de que nos vayan a mantener cuando ya ellos estén más adultos y nosotros también no se trata de que veamos el fruto en ellos que nosotros nos sintamos aparte de orgullosos tranquilas que el día que nos toque ya de esta vida que Dios nos mande a traer y ellos quedan aquí mi corazón irnos tranquilas satisfechas con nosotros mismos del trabajo y el esfuerzo que nosotros pasamos junto con ellos eso es lo más importante dice Vanessa Costa hola hola soy nueva pero me encantan tus reacciones gracias mi corazón gracias por estar acá dice María Túnez hola respecto a los idiomas es tan raro que Nana no hablara en español con sus hijos las que vivíamos y teníamos familia en otros países idiomas siendo madres les hablamos en nuestra lengua si María Túnez definitivamente ella no hablaba en español con sus hijos porque decía de que ellos no le iban a contestar no le iban a entender es responsabilidad de nosotras las madres yo vivo en Alemania cuando yo vine con mis hijas aquí pequeñas en la escuela de aquí que las metimos en la primaria me lo dijeron señora no se preocupe que sus hijas van a aprender alemán en la escuela usted tiene que seguir hablándoles en español en su casa aquí en esta casa no se hablaba alemán solamente español ellas estudiaron en la escuela y ahí aprendieron el idioma ellas lo hablan mejor que yo sin acento y sin nada porque yo sí como soy adulta yo lo fui a estudiar el idioma a una escuela aparte ya después empecé a trabajar a buscar práctica y tenía que hablar alemán pero ellas lo hablan muy bien lo conocen lo escriben y todo eso porque vienen de la escuela ¿entiendes? y uno tiene que hablarle en su idioma y cuando nacen los niños aquí que son de latina con alemán o solamente latino ¿cómo le vas a estar hablando en otro idioma? si el idioma materno por eso se llama idioma materno ¿cuál es tu idioma materno? el español pues eso tenías que enseñarle a tus hijos hablarle en los dos idiomas cuando son ese tipo de casos que los niños nacen en otros países dice Fabi hola Vanessa Costa bienvenida dice Verónica si hablas con Catúa dile que se le extraña gracias mi corazón se lo digo dice Golden Mariló eso es un tema muy interesante porque muchas familias emigrantes se divorcian por lo mismo quieren trabajar en lo que estudiaron y no pueden y se deprimen luego destruyen la familia definitivamente Golden es un tema bastante extenso que podemos decir muchas opiniones y podemos estar de acuerdo pero si es un tema bastante relevante para muchas situaciones que vivimos nosotros como latinos a nivel del mundo donde nos lleve como les digo el destino y es causante de muchas frustraciones de muchas personas que terminan deprimidas y determinan y terminan en otros términos que se decaen y se deprimen tanto por no poder trabajar en lo que ellos tanto esfuerzo pusieron en la universidad pero bueno es cuestión de ímpetu también en la vida hay que tener ímpetu como seres humanos dice Brenda así es Tania sin familia aquí en USA solo mi esposo y mis dos hijos salimos adelante sin ayuda solo con mil dólares y cuatro maletas y gracias a Dios muy bendecido si es duro pero el que sabe trabajar lo logra exactamente Brenda así mismo es Verónica eso es de vaga porque ella no quería enseñarle exactamente Verónica porque los hijos de mi esposo son alemanes hijos de una alemana con mi esposo que es latino y los hijos de mi esposo el único que no habla español pero lo entiende es el niño varón el último que tiene 23 años pero ahí ya ya empezaron los problemas con mi esposo o sea que ya se estaban separando ellos y esto y lo otro no hubo tiempo de enseñarle al niño en aquel entonces español pero sus dos hijas hablan español entienden español cosa que ellas si son alemanas de cepa o sea son la mamá es alemana su idioma materno es alemán pero sin embargo las dos hijas mujeres de mi esposo hablan español porque ellas van de vacaciones de sus abuelos a Nicaragua hacen vacaciones en toda Latinoamérica Suramérica y andan por todo el mundo y ellas hablan hablan cuatro idiomas no tienen ningún problema pero si el español lo hablan gracias a su papá porque su papá les hablaba en español porque así tiene que ser dice Golden Brenda igual nosotros mis hijos y mi esposo el que no le enseña el español en casa no tiene justificación definitivamente no tiene mi marido se quedó con un gran pesar Brenda de que su hijo hoy en día de 23 años pues no habla español él lo entiende él canta en español y todo pero él ya ahora como hombre él dice el papá le ha preguntado cuando nos visita él se llama David David le dice ¿quieres que hablemos en español? le dice no, no tengo ganas entonces ya ahí ya perdió ya perdió mi marido se quedó con pesar de que su hijo no hablara español dice Brenda por eso hablamos con él solo en alemán dice Brenda Golden somos guerreras hermosas exactamente dice Rebeca estoy de acuerdo contigo si hay que ayudar a los hijos claro en lo que se estudie en lo que estudian pero la responsabilidad y la educación es desde es desde pequeño exactamente y hay madres que han pensado chicas y piensan y son del pensamiento de que los niños de que la educación de nuestros hijos recabe en la escuela solo no señores esa es una equivocación grandísima que las mujeres que piensen que la educación de nuestros hijos es en escuela no a la escuela van a aprender van a formarse pero la educación es en la casa en lo que nuestros hijos miran en lo que nuestros hijos oyen en lo que nuestros hijos los inducimos los lo guiamos la educación es 50 y 50 la educación le pertenece a usted la educación para formarlo para prepararlo para trabajar para desarrollar ímpeto o dialecto que se yo llámese como se llama es en escuelas señores cuando nosotros depositamos como padres la responsabilidad en la escuela olvídese su hijo va a aprender matemáticas inglés estudios sociales etcétera donde queda China donde queda Japón geografía eso es lo que va a aprender nuestros hijos a la escuela pero la educación los buenos principios la moral se la tenemos que transmitir nosotros a como nos la transmitieron nuestros abuelos nuestras nuestras madres o las personas que nos criaron a nosotros porque no todos tenemos la la facilidad o la suerte o el destino de que nuestros padres nos hayan criado por lo menos yo fui criada por una abuelita y una tía porque mi madre era madre soltera y tenía que trabajar para criar a sus hijos entonces no podía estar mi madre 24 7 con nosotros pero tuvimos gracias a Dios una tía que dedicó su vida a nosotros y una abuelita que era lo más tierno del mundo por supuesto dice golden yo le dije a mi esposo si en la luna toca vivir pues ahí viviremos no pasa nada es que hay que estar claro golden cuando las parejas están claras de que tienen que sacar a sus hijos adelante no hay poder humano que lo detenga dice lean enseñarles otro idioma es como enseñarles a cocinar abrirles un camino lleno de oportunidades definitivamente mujeres dice maría victoria la educación empieza en la casa definitivamente chicas dice brenda aquí en en usa cuando escucho a padres latinos justificar que los niños no saben hablar el español y me ponen excusas y lógicas me enojo mis hijos hablan el inglés y el español sin acento todo es querer todo es proponérselo así es brenda dice lean la moral la educación los buenos sentimientos se 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 mandan en casa exactamente dice maría túnez si los idiomas te abren puertas acá en suiza va el alemán sigue francés e inglés y si le sumas el español en casa una gran ayuda al currículum definitivamente corazón hola el vita cómo estás el bavillet dice hola chicas cómo están felices pascuas paso por aquí enviándole los mejores deseos salud bendiciones paz y sobre todo mucho amor igualmente mi corazón para ti espero que estés bien muchas gracias por pasar y dejar tus buenos deseos dice stargill marilo aquí dejando mi like los papás de nana y nana misma son personas mitómanas no se sienten cómodos diciendo la verdad pero si lo hacen mintiendo definitivamente corazón eso es lo que estamos viendo y seguimos viendo con el actuar de la familia de nana y de ella misma yo entiendo que a muchas personas no les guste criticar que si esto que si la está juzgando yo ya aburrida decirles que yo no soy ningún instrumento de dios para juzgarla porque la va a juzgar es dios que te va a castigar dios por estarla criticando tranquila mi corazón yo voy a aceptar mi castigo muy muy de apechito claro que yes pero si cuando las personas ya se les vuelve un hábito mentir antes ante la sociedad como lo es youtube que se dedica a crear contenido sea del que sea cuando ya la persona se le vuelve un hábito mentir no hay poder humano que la haga cambiar a menos de que sea un profesional de la salud psicológica que lleve un tratamiento pero pero un verdadero tratamiento serio con todas las de la ley puede hacer que esta persona cambie pero si su misma familia de ella su papá su mamá y sus hermanos se portan así igual que ella mintiéndole e incentivándola porque otro padre en esa llamada que lo vimos en el videíto ese otro padre le dice no hija no lo hagas bájate no lo hagas no respondas pero no el papá la incentivó y la sigue incentivando si su mamá ya que ella tuvo la irresponsabilidad de dejarlos por X o Y motivo que no le funcionó el matrimonio a ellos su mamá debería estar en la capacidad de reivindicarse con el error de haberlos abandonado junto con su padre y de que mira su hija desorientada y haciendo y diciendo par de cosas que son irrelevantes como ese rumor que compartió con su ex amiga del negocio de su papa quien lo vendió ella misma y yo si lo creo de que lo haya vendido para como les digo hacerle llegar a los oídos de Wita para que Wita agarrara miedo porque en aquel entonces ustedes saben que ella misma públicamente pedía los datos de Wita que le iba a mandar un regalo y que se atrevió a decir que tenía amistades de bajo nivel entonces como no quieres que los rumores la gente los escuche y la gente cree los rumores como quiere creerlos quienes son los que están expuestos ustedes mismos como familia tú misma como mujer pero aquí nadie es culpable porque la única culpable y los únicos verdaderos culpables son ustedes como familia completa y tú como creadora pero bueno dice Verónica gracias Elba igual para ti María Pena saludo feliz domingo y muchísimas bendiciones felices Pascua para todas mis bellas bellas muñequitas gracias mi corazón dice Chanti ¿cuántos años tendrían Nana y sus hermanos cuando su mamá los abandonó? Chanti no te lo sé decir mi vida pero dicen de que ellos estaban pequeños entonces esta mujer pienso yo que la mamá de Nana se podría reivindicar con ese error que cometió como madre como mujer por X o Y emotivo por problemas ¿quién sabe que tenía problemas con su esposo en ese entonces? que se reivindique agarra a su hija hija deja de hacer esto deja de decir esto deja de mentir yo sé que Nana es una mujer adulta que ella ya no tienen mucho alcance sobre ella pero si no tienen mucho alcance sobre ella el deber de ellos no es prestarse tampoco es salir aquí en en vivo en la plataforma y desmentirla no pero por lo menos no prestarse al circo no prestarse al circo y nadie tiene la culpa señores la crítica existe desde toda la vida chicas la crítica está para para el béisbol para el deporte la moda la novela las películas la crítica para cuando uno compra hasta un celular uno se va a ver las reseñas que hay de la gente ah no este celular salió mal eso es una crítica si usted no tiene la capacidad de entender que una crítica va a caer bien mala o buena pero una crítica siempre existe siempre va a existir y más cuando los comportamientos son evidentes como los comportamientos que ha tenido Nana y muchas aquí en la plataforma que le han mentido y se han aprovechado de las personas señores aquí nadie está inventando nada todo todo ha salido de boca de Nana y de su misma familia y el que no tenga la capacidad de entender que hay canales de crítica y un montón no solo no solo existo yo ni ni este quién es la otra cubana siempre cuál es la otra albita y tina la guita todas las compañeras que yo he mencionado aquí no solo ellas existen muchísimos canales que critican a otras personas a otros youtubers y los critican por el contenido público porque nadie llega a las casas a tocarle la puerta y ponerle una soga para que le cuente sus intimidades sus problemas entonces ellos son los únicos culpables responsables que le siguen el juego a su hija pues entonces no se quejen cuando salgan los rumores que su hija misma ha vendido para presumir o para apantallar no lo sé pero no se quejen dice Estrellita de Chile la primera vez que critiqué a Nana y le dije que cuidara más de sus hijos que de sus gatos uff sus seguidoras me querían comer pero el tiempo me dio la razón ella simplemente es una mala madre exactamente Estrellita gracias por tu comentario así mismo es Dios guarde por eso es que nos pasan atacando y deseando maldiciones y todo eso dice Fabi Marilo este tema está bien interesante pero estoy cuidando a mi madre por eso no participo pero aquí apoyándote corazón tranquila gracias dice Samira Khalil hola Marilo buenas tardes acá en Colombia es de tarde no he podido encontrar el video de la primera esposa de Feroz mi vida no hay ningún video de la primera esposa de Feroz lo que se dijo es que en el canal de Wita ella ha participado en los comentarios dejando comentarios sobre desmintiendo a Nana mi corazón de todo lo que Nana había dicho ella tiene su canal para poder como todo mundo como tu corazón Samira tú tienes canal de YouTube lo que pasa es que tú no eres creadora ni subes contenido así mismo es ella ella tiene un canal de YouTube donde tiene un par de short creo pero no ha salido en video aquí lo que se dijo es que ella dejó en el canal de Wita un comentario desmintiendo la historia de Nana eso es lo que se dijo dicen Golden Marilo a esa gente que los padres les aplauden todo no les gusta que nadie los critique porque nunca les ha enseñado a ser humildes ni aceptar las críticas exactamente corazón así mismo es yo puedo estar de acuerdo con muchas de mis creadores de mis colegas de aquí de la plataforma y nos llamamos colegas porque le trabajamos a la misma empresa que es Google que es YouTube por eso nos llamamos colegas con otras sí soy amiga de aquí de la plataforma ¿entienden? pero incluso hasta nosotros mismas nos podemos criticar a veces puedo estar de acuerdo con una colega y a veces no y yo he criticado a algunas colegas y la colega tiene la capacidad de ver mi crítica desde el punto de vista y de decir ok no estoy de acuerdo con la Marilo pero es su crítica sabrá ella ella tiene su criterio propio yo tengo el mío entonces cuando las creadoras de contenido llegamos a esa a ese punto de respetar la crítica la opinión que así sea de nosotras mismas es coherencia es respeto hacia las personas pero si ellos como familia no se respetan ni se han dado a respetar la familia de Nana ella misma señores sigue ese rumor de la ex amiga del trabajo el papá que no sé qué que si esto que lo dijo imagínense lo que Nana no ha dicho lo que no se ha salido pero aquí la responsable ella porque yo no puedo decirles ahorita si ustedes me preguntan Marilo que de bueno le has visto a Nana desde que tú la conoces Marilo yo les digo nada nada bueno he visto en Nana esa es mi opinión porque yo la he visto la sigo viendo porque chicas yo las he invitado a la que quiera conocer verdaderamente a Nana cómo ha sido qué es lo que puede esperar de Nana vea su vida completa desde los 5 años para acá que ella hace contenido todo es una historia como fabulosa fantástica así la contó y ella sabe que es mentira la mayoría el 85% de la de todas las vivencias que Nana compartió a su comunidad es mentira es es como que estuviera leyendo un libro como que ella se transportara a un libro a estar contando una historia pero se le olvidó que los participantes de esa historia tanto Feroz como la ex de Feroz las hijas de Feroz pues tienen opinión propia y por eso es que decidió la primera esposa y la que le inspiró confianza para llegar a escribirle fue Agüita y por eso ella amenazó Agüita ustedes se acuerdan si aquí nadie está inventando nada ella en un video dijo que andaba buscando Agüita para hacerle daño y ahora lo último que yo me he dado cuenta en el canal de Agüita es de que quieren algunas personas de su mismo canal de sus bobitas como les digo yo quieren desestimar la información del comentario que hizo la primera esposa que volvió a salir y decirle a la nana que la deje de mencionar que deje de seguir obteniendo dinero con una historia que es una farsa perdón entonces hay personas que quieren desestimar la información y como dice Agüita si me quieren creer créanme si no me quieren creer no me crean y eso es libertad de expresión usted no cree en lo que yo digo porque yo no vengo a desenmascarar a nadie yo vengo a criticar el contenido público Gina mi corazón gracias por estar aquí mi corazón un besito yo vengo a dar una crítica a contenido público a canales de controversia a hacer reacción de los canales a eso vengo aquí a eso de eso va mi contenido de eso va mi canal y nadie ha inventado nada porque nana no ha tenido las agallas para desenmascarar para desenmascarar o desmentir porque aquí la única persona que tiene que poner pruebas de todo lo que se escucha y de todo lo que ella supuestamente ha dicho la verdad es ella señoras que sus seguidoras no lo quieran aceptar porque andan locas dándose contra la pared que si es cierto que si no es cierto ese rumor del trabajo del papá yo sí lo creo que lo haya dicho que sea cierto no puedo asegurarlo ni decirlo que es cierto pero sí que ella lo vendió para ese con ese fin con qué fin si esa muchacha dice solo incoherencias esa muchacha no está cuerda no está bien entonces si ella dijo eso imagínense de lo que sería capaz de decir o de haber dicho a estas amigas o ex amigas de ella es increíble dice María Victoria de esa nana creo que nunca tuvo nada bueno no lo tiene si no cambia mucho pero pero mucho tampoco lo tendrá dice un día con Silvia la verdad no puede que no puedes sacar nada de esa mujer fue mala hija mala esposa mala madre en pocas palabras mala persona definitivamente ustedes saben que el último en vivo qué fue lo que hizo con la libretita de la libretita voy a mencionar a todo el mundo ahora sí chicas voy a mencionar a todo el mundo qué fue lo que hizo echarle tierra porque estaba súper enojada queriendo hacerle daño a la persona que en un momento la defendió que es Arancha y como Arancha abrió los ojos se dio cuenta empezó a ver las incoherencias vio que nunca decía nada ni mostraba nada de prueba y su criterio propio lo cambió está en su derecho Arancha a cambiarlo y toda persona ella lo que salió fue a atacar a Arancha no salió a mencionar nada y a decirle a Alba y a Tina que si se mostraban que más pruebas que no se mostraban que qué feas deben de ser que esto y lo otro estás pensando en el físico si son feas o bonitas las personas que tienen contacto directo con tu ex que tienen veracidad y verdad de lo que están diciendo imagínense por lo que se preocupa porque ella cree yo te aseguro que si Alba o Tina te dieron la cara una vez no sales aún así a responder con la verdad y mostrar las pruebas que tú pides porque aquí verdaderamente la que tiene que poner pruebas es ella ella le ha dicho a su gente que ella mantiene a sus hijos para que sus hijos tuvieran la vida que siempre han tenido cuál vida han tenido tus niños si en esos videos que se va a ver atrás de un hogar hace cinco años tus niños andaban mal vestiditos descalzos no se miraba que esos niños estaban cuidados entonces esa es la vida eso es lo que has mantenido tú a tus hijos que si aportabas tú la mayor cantidad de dinero seguramente porque un matrimonio de eso se trata que cuando uno no tiene trabajo porque tú sacaste a tu feroz de trabajar porque estabas insegura estabas subidita de peso te sentías inferior a los demás pero esos son dilemas tuyos el señor aceptó por X o Y emotivo pero bueno para que tú pudieras grabar tus historias fantásticas de tu historia de amor quien cuidaba a los niños pues feroz o quien estaba con los niños la señora de la ayuda porque según ella las muchachas musulmanas pues no tienen que hacer oficios de casa no tiene vergüenza exactamente Golden no tienen vergüenza ni ella ni su familia porque si les diera un poquito de vergüenza ellos actuaran dice Otilia Nayeli le importa todo pero todo menos a sus hijos o sea le importa lo material sus bolsas y que si le echan tierra pero sus hijos en que quedan tristemente los niños solo tienen a su papá exacto Otilia y aquí pasan mujeres diciéndome ay que tú estás enamorada de feroz seguramente que por eso lo defiendes yo no estoy defendiendo a feroz yo no estoy criticando a feroz pero yo con mi criterio propio yo estoy viendo que aquí todo el mundo pide empatía para una madre para una mala madre para una mala mujer una mala esposa pero se olvidan que en la India hay tres criaturas y una de ellas es mujercita pero no hay empatía para esa mujercita y no hay empatía para ese hombre alguien sabe cómo le está pasando ese hombre en realidad que las únicas que se dan cuenta en realidad cómo este hombre ha superado y está superando esto que está pasando con sus hijos es solamente Alba que tiene directamente contacto con él y habla hablan en el mismo idioma para él no hay empatía la empatía tiene que ser para todo ser humano y en este caso ellos están viendo y ellos se dan cuenta cuando cumplió año la niña cuando vieron al señor René mandándole aunque sea un saludo a su nieta si él quisiera verdaderamente esas criaturas estuviera a la par de esas criaturas llamara preguntara por ellos cosa que no lo hace no lo hacen ah pero él si sale a apoyar a la hija que haga el papelón que siga mintiendo para seguir manipulando porque como su hija no sabe hacer absolutamente nada ni lavar platos ni cocinar ni llevar la casa ni limpiar bien la casa mantener un hogar limpio y sano no sabe nada por eso porque solo sabe hacer youtube entonces el papa la tiene que la tiene que apoyar en todo eso entonces no pidan que uno no los critique y no los mencione y no los exponga porque ustedes se vuelven automáticamente desde hace tiempo figura pública dice Chanti a ella le importan más sus gatos que sus hijos lo ha demostrado siempre Chanti desde que ella estaba en la India antes de venirse aquí a México dice Golden bueno Nana agarró el títere a esa muchacha Arancha y Arancha iba ponía la cara para reportar canales y nada y Nana luego se escondía y dejaba embarcada a esa seguidora ah para que mires es lo que te digo yo estuve criticando a Arancha creo que dos o tres veces porque cuando Arancha empezó si ella repetía todo lo que nosotros decíamos y se lo dijimos Arancha mira respeta nuestro contenido mira usa tu criterio propio ustedes saben que creo que como dos o tres videos fue lo que yo hice pero después yo me di cuenta ay no estoy perdiendo el tiempo ahí yo no voy a enfocarme en eso yo me voy a enfocar en conocer verdaderamente quien es Nana India Blocks ahora que esta muchacha abrió los ojos por ella misma porque ahora se pueden decir ay no es que la convencieron no aquí nadie convence a nadie todo mundo es adulto ella la defendió en un momento y después se dio cuenta de que no espérate un momento esta mujer está viéndole tomándome el pelo desde hace mucho tiempo ahora otra cosa de que andar detrás de la youtuber cuando porque la recomendó y habló bonito que sí que gracias que esto y lo otro pensando Arancha que era pues una buena persona pero esta mujer no es buena persona ni con ella misma y ahora por supuesto lo que hizo Nana es echarle todo encima de que porque por culpa de ella pues los hijos ella no tiene contacto con sus hijos ella lo que estaba era rabiosa porque pues Arancha decidió ver las cosas llevar el tema con otro con otra objetividad con la verdad dice Maeve a ella no le importan los gatos es solamente solo material para hacer sus videos exactamente dice Golden Nana le decía a su seguidora hagan esto lo otro aquello y ella sentaba y esperaba se sentaba y esperaba que todas hicieran cosas malas y luego decía ay solo dije para asustar y ya las otras quedaban metidas en lío lo creo Golden porque si lo he visto en el pasado porque yo miro el contenido de Nana como les digo del pasado para seguir conociendo hasta donde llegan los límites pero los límites de Nana India Block son inalcanzables chicas saben por qué porque solo de atreverse a vender rumores así para asustar a Wita cuando Wita le estaba dando seguimiento y para y es cierto ella manda a sus seguidoras a ofender a las personas que dan una crítica dicho y hecho porque en mi canal tengo llenos los comentarios de que YouTube lo bloquea o yo lo bloqueo o lo borro y eso es cierto ella manda a denunciar los canales cosa que ella tiene que entender que el canal aquí el YouTube es el último que tiene la autoridad de tomar un video revisarlo y si no tiene una infracción el mismo YouTube lo regresa pero aquí absolutamente nada se le ha inventado nadie ha inventado nada todo ella todo ella lo ha vendido dice Raida Mari aquí sigo escuchando en el ordenador de la casa ok mi Raida hermosa gracias dice Golden mira ahora el hecho le echó la culpa de que Feroz no la deja hablar con sus hijos es cierto Golden eso fue lo que hizo y me parece a mí una total desfachatez pero esta muchacha se lo buscó tengo que decirlo yo soy yo no tengo pelos en la lengua Arancha ella se buscó este problema ¿por qué? por estarle escribiendo desde que le hizo la primera reacción defendiéndola esta muchacha le escribió porque la nana dice de que le mandaba los videos para que la nana pues lo recomendara entonces estas son las consecuencias y espero que esta muchacha se haya dado cuenta del verdadero ser humano que es nana dice yo no meto las manos al juego por nada exactamente Golden yo no yo no tengo pelos en la lengua esta muchacha se buscó esa exposición de ella ella está rabiosa porque ahora pues esta muchacha lleva el contenido de otra manera dice que no la critica pero bueno vamos a ver pero la opinión que tiene ya no es de apoyo es de acuerdo a lo que ella está viendo y está recibiendo hate muchísimo pero ustedes saben que esta muchacha pues tiene su historial como fue lo que ha cambiado ella arrastra muchísimo hate desde hace de su pasado que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad lo lamento mucho que ella tenga tanto hate pero creo que ella pues sabe lidiar también con eso y ahora el hate que el nana le echó encima porque como dice golden la nana tiene esa costumbre de decirle a sus seguidores vayan y hagan esto igual que la fernaca la fernanaca o la fernititi esa también tiene esa costumbre que se cree en dios aquí en esta plataforma y olvídense dice rebeca vivo muy cerca de nana de ninguna manera comparto las mentiras y la doble moral de ninguna manera dejaría a mis hijos tampoco como madre o padre me prestaría un circo para defender a un hijo exactamente rebeca nosotros como padres somos los responsables porque si nosotros apoyamos a nuestros hijos en malos pasos en mentir a nuestros hijos se nos hace se nos se nos le hace hábito mentir y mentir porque eso es horrible andar mintiéndole a las personas y a tu misma familia involucrarla esta mujer ha llevado al escarnio público y lo va a seguir llevando a toda su familia es horrible dice ¿por qué dice nana que ella no hace nada porque manda a otras exactamente golden porque y ellas todas son sabedoras ella dijo en el último en vivo porque le estuvieron preguntando por albiscan acuérdense pero la albiscan está retirada desde que salió al escarnio público por sus ex amigas también pero yo no creo ella dijo de que ya no tarde en regresar porque anda de vacaciones no lo creo pero bueno hay a cada quien ¿verdad? dice Chanti la arancha anduvo de lame botas con nana Chanti tienes toda la razón yo no yo no utilizaría ese término de lame botas pero sí ella anduvo detrás de nana y eso es lo que le conllevó ahora a todos estar teniendo ese hate y que nana saliera y le tirara miércoles encima para que sus seguidoras llegaran a atacarla y tienes mucha razón Chanti así son las cosas cuando uno va a apoyar a una creadora de contenido yo como por ejemplo me di a conocer con la polémica grande de Mari Pulido yo lo hice por primeramente por darme a conocer y porque la quería apoyar porque me nacía del corazón pero Mari es testigo y no me deja mentir que yo jamás le mandé por whatsapp el link del video que yo hice jamás yo no le mandaba absolutamente nada a ella no le decía mira hoy hoy estoy apoyándote hoy me metí a problema con esta porque yo te voy a defender oye mira compárteme no jamás jamás yo a Mari Pulido que fue la creadora de contenido que yo apoyé respeto y quiero muchísimo y de vez en cuando tengo contacto con ella una tremenda persona una tremenda mujer una tremenda madre tremenda hija jamás ¿por qué? porque si uno hace de corazón y al mismo tiempo te está dando a conocer y ganas seguidores y ganas público siéntete satisfecha con eso no sigas atosigando a las youtubers para que te recomienden para que no te recomienden para que te hablen bonito no siéntete tranquila con hacerlo de corazón tu apoyo tu ayuda tu defensa pero hasta ahí si de casualidad la 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 youtuber porque le tiene que llegar al etiquetarla si la si da la casualidad que la youtuber quiera compartir ese apoyo en su canal está bien lo hizo perfecto pero eso no es ley de que tú vayas a ser famosa igual que esa youtuber pero bueno dice Golden eso le pasó a Arantxa por confiar en gente que no conoce el efecto de cinco minutos de fama definitivamente Golden dice Ethel Morales yo trabajé limpiando casas después de separarme del papá de mis hijos tuve estudios pero ya era mayor de diez mayor diez años trabajé porque dependía de mi mamá dice Samira vamos suscriptores apoyen a Mariloja suscribirse gracias Samira mi corazón dice Golden esa Alvis está en el pelo con el pelo parado del problema en que la metió Nana dicen que no la dejó estar en paz ni en el velorio en el que estaba la señora Alvis imagínense no lo sabía Golden no había escuchado que Alvis Khan estaba de luto o estaba en algún velorio cuando reventó la polémica o sea la exposición de ella de su nombre y de todas las cosas que se han dicho por eso yo como les digo chicas yo en Nana cuando me dicen es que tú le envidias que le puedo envidiar yo a Nana la condición en la que está siendo expuesta en estar o haber vendido historias falsas situaciones de su misma familia falsas a sus ex amigas que hoy en día la pueden exponer y ponerla en tela de juicio ante la opinión pública eso es lo que yo puedo envidiar de que sea mala mamá de que sea mala mujer de que haya sido mala esposa de que sea mal ser humano que actúe con maldad por hacerle daño a las terceras personas no mi amor eso yo no lo puedo envidiar y que es joven mi amor yo con mis 42 mi amor soy mil años luz mi vida como madre no soy perfecta nunca he sido perfecta tengo como ser humano todos tenemos tenemos todas defectos y virtudes pero creo que he trabajado más mis virtudes creo que he trabajado más mis defectos para que mis virtudes sean un poco más que mi defectos así están las cosas chicas pero bueno vamos a ver pero si el rumor ese del trabajo del papá que le vendió a las ex amigas pues sale porque porque ella lo debe haber vendido yo sí lo creo que lo debe haber vendido para generar miedo ante las personas que estaban dispuestas a darle seguimiento a sus mentiras así funcionan las cosas chicas es lamentable pero bueno seguiremos viendo vamos a ver hasta dónde llega la novela de Nana India Blogs y su familia el circo que están haciendo que no le dejan otra a esta mujer de salir a hacer cada cada tres días su show vamos a ver con qué vendrá en tres o en cuatro días no se sabe dice Golden Mariloja y mira qué casualidad se aprovecha de gente anciana o con problemas como Arancha sí porque ella estuvo exponiendo gritándolo a todo pulmón de que la Arancha le dijo de que mira que sí que yo lo necesito que yo lo hago por esto porque vivo de esto porque necesito no tengo trabajo no puedo salir de mi casa tengo esto entonces imagínense dice Alba Heath Gómez dice te reto a que crees contenido propio no te cuelgues de nana del canal ay hija por Dios otra miren qué argumentos más baratos el coeficiente de Alba Gómez ay albita mi corazón qué pesar qué pesar Alba imagínate qué intelecto tienes tú mi vida qué criterio propio dice pierde las esperanzas Alba Gómez pierde las esperanzas aunque se te retuerce el hígado aquí seguiré hablando de tu de tu bobita mayor dice Chanti sinceramente siento que el señor René corre peligro por ese rumor Chanti definitivamente pero si lo corre lo corre por su propia hija lo corre por su propia hija y por no ser el consciente también de salir y decirle a la hija mira vamos a hacer algo vamos a dejar las cosas en paz tú no vas a volver a salir a hablar ni a confrontar ningún canal ni a retar ningún canal sabiendo las cosas que la hija si es que el mismo señor René sabe de lo que es capaz su hija él sabe entonces si él lo sabe y no hace nada la responsabilidad es de ellos de no de nadie más es de ellos y no de nadie más Chanti él mejor que nadie conoce lo que tiene de hija y debería de pues de poner su barbe en remojo como decimos en mi país porque se podrían ver en problemas bien serios con tantos rumores que su hija debe haber vendido de de toda su familia tanto de él como de su madre y de su propio hermano no se sabe bueno chicas las dejo ya tenemos dos horas de estar por acá muchísimas gracias a todas por haber estado gracias por decirme que el audio pues ya saben que tenemos micrófono que ya gracias a Dios se escucha bastante fluido ya no se escuche el eco porque como aquí en el cuarto donde tengo mis cosas de grabación mis cámaras y todo eso cámaras lucer y acción pues estaba de que ya rato quería comprarlos los micrófonos y ya gracias a Dios yo los compré para que darle un poquito de mejora a nuestro a nuestro audio dice golden padres sobre protectores que no saben cuándo parar exactamente dice chanty hay que darle las gracias a esas bobitas por venir a dar visitas chanty yo sí mi amor yo soy muy yo estoy muy felice que pasen todos los días las bobitas dándome vista no hay ningún problema si quieren mandar sus maldiciones allá a ellas ellas son ellas a ellas mismas les caerá mi amor pero aquí nadie es responsable más que nana india blogs por presumir por lo que lo haya hecho ese rumor de su papá ese es su problema al menos no presumió a cuál grupo según ella pertenecía el padre gracias a Dios lean gracias a Dios pero como les digo chicas la gente y me meto ahí como persona si yo escucho esto y como lo escuché lo primero que yo me voy a que yo me voy a a creer que no es que vende zapatos y por supuesto que los seguidores también todos pero los únicos culpables son ellos porque no quieren poner freno a una hija que está verdaderamente enferma gracias a ti mi raida preciosa gracias por su tiempo chicas váyanseme por la sombrita terminen un feliz domingo espero que estén muy bien ustedes todas sus familias gracias por haber compartido conmigo hoy nos vemos si Dios quiere el martes mis amores por acá de nuevo vamos a ver yo siempre les subo reacción diario mañana vamos a ver cuál tocas creo que una de Amina o de Fernanda no lo sé pero bueno tengo que elegir el video todavía lo tengo en el editor que lo tengo que estar lo tengo que editar mañana pero bueno por supuesto ustedes van a tener contenido ahí muchísimas gracias por este valioso tiempo que ustedes disgustan aquí conmigo dándome sus opiniones no siempre tenemos que estar de acuerdo porque de eso se trata un debate he sido y voy a seguir siendo lo más transparente que pueda me hago mi criterio propio yo no me dejo yo no dejo a nadie jugar con inteligencia que todas somos inteligentes mujeres con criterio propio y bueno que cada quien asuma que quiera asumir y lo que no pues que no lo asuman hi querida maripraga en cabalo gordo no sé qué quiso decir maría mi hi love pero bueno gracias corazón canal de marilo se pasa un tiempo muy ameno gracias gracias chicas de eso se trata de que las cosas se agarren como es contenido chismecito que a todas nos gusta nos entretiene y bueno siempre y cuando pues no hay que agarrar las cosas tan personal gracias por leerme muchas muchachas por esto te digo desde mp no sé qué saludos mi marilo bendiciones para ti y tu familia gracias igualmente nos vemos en la próxima semana si dios quiere maeve muchas gracias por haber estado aquí conmigo katia golden chanti maría mía jalof que acaba de entrar muchas gracias a todas las que estuvieron y nos vemos en la próxima semana se me cuidan y recuerden siempre dejar su like para que sigamos creciendo las maldiciones no le pegan gracias maría exactamente las maldiciones no pegan eso de andar tirando maldiciones uno tiene que morderse la lengua porque mi amor miren el peor castigo que uno tiene está sin hueso pero la crítica siempre ha estado y va a estar usted decide si la toma bien o la toma mal pero aquí es así igualmente maría mija y nos vemos la próxima semana chicas chao chicas chicas chicas